Si les da pereza inflar con la boca. Con predicar un ato de carburato de sodio y mucho... Me encantó este experimento. Bueno, ahí está, ahí está para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ahí quedó. Perfecto. Muy bien. No explotó el set. No, no explotó, gracias a Dios. Qué buena noticia. A ver, yo le ayudo quitándole aquí su para que no se... O se va a ir con la bata, eso ahí. Muy bien. Gracias. A ver, con muchísimo gusto. Alejo, vení, tenemos unos invitados. Ya voy para allá, voy a alcanzar aquí y voy. De un tema que yo les tengo que confesar que yo apenas me enteré que esto existía ayer. No tenía ni idea. Hay una nueva onda alrededor de la gastronomía que se llama Slow Food o comida lenta, ¿verdad? Sí. Y por eso hoy nos están acompañando Vanessa y Néstor. Bienvenidos, ¿cómo van? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Apuesto que sí sabías que existía. Lo que pasa es que no con ese nombre. No conocía el término. Y me encanta porque vamos a aprender hoy sobre esto. Sí. ¿Qué es Slow Food? Mira, Slow Food es un movimiento que nace en Italia. Con Marcelo Petrini y con otra gente, también preocupados un poco con todo lo que pasa con el producto local, con el producto que se daba como en esas zonas. Y desde ahí empieza ese movimiento como un crecimiento muy grande en todo el mundo y empiezan a formarse Slow Food en todos los países. Entonces, Colombia existe Slow Food y nosotros hacemos parte de un movimiento que es la Alianza de Cocineros Slow Food. Todo por un sentido de preocuparse por lo que estamos comiendo, por el derecho a una alimentación limpia o un alimento justo, con el derecho de poder conocer y más ahorita que en Antioquia y Medellín que tenemos una tierra tan rica en alimentos por todos los pisos térmicos, por proyectos agroecológicos, proyectos culturales, alimenticios, asociaciones de campesinos, corporaciones de campesinos. Entonces, también empieza ese auge aquí en Medellín por preocuparse y hacerse esas preguntas que hay alrededor del alimento, de la cocina, del territorio, de la cultura. Y también generar más conciencia sobre lo que consumimos porque podríamos decir que Slow Food es todo lo contrario a comida rápida. Sí. La comida rápida que conocemos como perros, hamburguesas, lo que encontramos en los carritos en la calle. Aunque también es pensar un poco más allá como del fast food o de la comida chatarra, pensar también como desde ese mismo perrito, pero quién hizo el pan, quién hizo la salchicha, de dónde sale el queso. Entonces, también eso hace parte como del concepto. No solamente es el hecho de ser un perro y me lo como, sino pensar como desde toda esa trazabilidad y todo ese origen que tiene el alimento para lo que uno va a consumir al final. Como toda la cadena de producción. Sí, porque finalmente comer es un asunto para todos. O sea, uno se reúne con la familia y recuerda a la abuela, recuerda al abuelo, a la mamá, a la tía que cocina. Siempre alrededor del alimento. Entonces, también es, bueno, cómo somos conscientes. Hoy en ese día a día que, bueno, trabajamos, estudiamos, hacemos un millón de cosas, cómo nos preocupamos y nos preguntamos qué es lo que como, de dónde viene, quién lo sembró, quién lo cosechó. Cosechó, pues, cómo llegó hasta mi lugar, cuál fue esa cadena para que yo pueda cocinarlo y pueda alimentarme. Entonces, también el movimiento no quiere ir como en contra de la comida rápida, sino precisamente, bueno, esa comida rápida también, cómo es. Porque si yo cuido el alimento, también me estoy cuidando un poco, ¿sí? Claro. Porque los conservantes, bueno, todas esas cosas que hacen para que el alimento se preserve, a veces no es lo mejor para nuestro cuerpo. ¿Y el derecho a comer sabroso? Como es de rico comer. Yo creo que es de las cosas que más me gustan. Nosotros trajimos unas cositas ahorita para que me caté. Ay, qué delicia. Saludos de ñame. Para tomar el algo. Para tomar el alquito. Vanessa, ¿ustedes tienen un proyecto que se llama La Casa del Alimento? ¿De qué se trata? Pues, mira, nosotros Gastronomía y Territorio, que es un proyecto que nace con Néstor como chef, como creativo, como investigador y empresa a preguntarse, bueno, ¿cómo crea su comida? Porque hace cocina de autor, ¿cierto? Pero también como los fogones de la memoria, cocina para el barrio, como ese comer sabroso llega a muchos otros. Y reivindican los saberes, porque la cocina ha estado en las doñas, como los llama Néstor en su proyecto y otros cocineros, pero los cocineros llevan la batuta de los chefs, ¿cierto? Entonces, esto como empieza a dialogar, se empieza a pensar este proyecto, entra lo pedagógico con lo gastronómico y en nuestras experiencias, que también hay menú degustación, que son estas cenas de cocina de autor, de experimentación, que se hacían de manera itinerante. Hola, ¿cómo estás? Escuché que dijo, buñuelo de ñame. Y llegó. Y llegó. Vamos a decir, ¿qué va a comer? Entonces, claro, con todas estas experiencias nos fuimos quedando cortos y dijimos, qué bueno tener un taller, porque nuestra casa se empezó a convertir en un laboratorio. Entonces, puros fermentos, nuestra sala empezó a llenarse de frascos, de alimentos, de semillas, y empezamos, bueno, ¿cómo compartimos esto con los otros? Entonces, abrimos una primera fase, la casa del alimento, nos fuimos de nuestra casa y dejamos nuestra casa como taller, pero no deja de ser pequeño, ¿cierto? Claro. Que es una mesa larga, donde también buscamos en este espacio que el que vaya a alimentarse también sea un comensal como en familia. O sea, con este asunto de la casa, nos sentamos en una mesa grande, experimentamos, conocemos de productos como estos que ahorita nos contarán que son muy cercanos a nosotros y hacemos talleres. Entonces, la casa del alimento se nos convirtió en un espacio para explorar, para experimentar, para crear, para soñar y para conocer del alimento. ¿Van de dónde están ubicados? Estamos en este momento por el Parque Belén. Digo en este momento porque estamos muy contentos. Estamos ya a puertas de irnos a un espacio muy grande, a una cuadra del Parque de la Floresta. Digo muy grande en relación al que tenemos ahora, ¿cierto? Esta es la segunda fase, que en este momento nosotros, todas nuestras experiencias son bajo reserva y bajo previa inscripción. O sea, trabajamos un poco a puerta cerrada. Ya en este espacio que nos vamos en junio por la Floresta, por el Parque Belén, la Casa del Alimento, para que vayan, lo conozcan. Y así va a estar de puertas abiertas todos los días, con programación gastronómica, pues para experiencias culturales, artística, investigación. Yo lo que iba a decir ahorita es que a veces uno como que, ay, otra vez a comer lo mismo. Qué buena variedad, qué buena otra cosa. Muy rico los frijoles, muy rico el mondón maleja. Le encanta, muere porque hagamos un mondón con el programa. Por Dios, no, por favor, se lo supongo. Pero, pero qué rico encontrar estas nuevas cosas. Pero venga, yo mientras me como un buñuelo, porque es mi trabajo, no, 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 no. Y me pueden grabar la cara, porque va a ser como guau. Para eso me contras, yo te la necesito, para que no hiciera prueba fea, si entre estas cosas, porque no hablamos de estos productos, porque yo sí, no, porque usted dice que es muy cercano, sabe, pues yo veo ahí. Sí, yo no recuerdo que es muy cercano, como de todo el territorio colombiano. Sí, porque toda la investigación es del producto local y colombiano. Hay una premisa que nosotros tenemos dentro de la casa. No, espérenme. Vale, un momento, por favor. Yo no puedo creer lo que estoy probando. Yo no había probado lo que más buena que esta cuesta. Eso es ñame y queso costeño. Ya. Es como pensarlo ustedes. El buñuelo tradicional, pero en vez de harina es... Que es esta delicia. Pero esto es mejor café, es mejor cambiar el tradicional. No, tenés que volver para que hagamos la receta acá. Esto hay que hacerlo en vivo. Bueno, ahora sí. Hay una premisa que nosotros tenemos desde la casa del alimento, como es espacio cultural, y es la vida se alimenta de vida, como es de todos los campos. No solamente desde el alimentarse, sino desde las relaciones con todo lo que convivimos, lo que pasa en el día. Nuestro trabajo siempre ha sido reivindicar saberes, producto local, producto colombiano, y toda esa agrodiversidad, la redundancia, del territorio colombiano. Entonces, aquí hay cositas que vienen de varias partes de Colombia. Yo sé que voy mostrándolas por allá. Eso es tapioca. Tapioca. Que la tapioca... ¿Cómo se implementa en la cocina? No, pero es que eso qué es. La tapioca es un proceso que hacen de la yuca brava, de la yuca del Amazonas, una yuca que es venenosa y que hacen un proceso de fermentación. Con el fermento preparan picantes, preparan bebidas. Una yuca venenosa. Que se da en el Amazonas. O sea, la yuca dulce, normal, la que uno conoce, y la yuca brava. Entonces, con esto se puede hacer la tapioca con yuca dulce, que se da mucho en el Caribe, y con la yuca brava en el Amazonas. Entonces, con ellos hacen un proceso de fermentación, sacan la harina. Hay unas... Estas son... Bueno, Benito, esto se come. Esto que tengo en la... Pero se cocina. Ah, ya. Se cocina. Esto es como si fueran las perlas de la harina yuca seca. Ah, ok, ok. Entonces, se cocina y listo. Esto es piñón de oreja o orejero. Es un árbol que se da mucho por estas zonas, pero en el Caribe colombiano se preparan dulces. Claro que sí. Es muy común verlo como en las artesanías, y a veces en el imaginario es como eso no se come. De hecho, yo creo que aquí en el parque hay varios piñón de oreja. Con toda seguridad. Que yo he visto. Porque este era el liberante o quien te imagina. Pero con eso se preparan dulces, es un frijol que se quita la vaina, que también se cocina. Esto es guandul, que se está cultivando en Fredonia. Es un tripo de frijol que trajeron los africanos. Esto es... ¿Frijol? Sí. Es un frijol. De hecho, el nombre suena muy africano, ¿no? Sí, guandú o guandul. Que hay varios colores. Hay unos papeles. Y esto lo preparan como con garrita normal, con chicharrancito. Con un licorriento. Con las coles, con las coles, la oreja. Sí, se puede. Solo que tiene un sabor muy particular, distinto al cargamanto de... Sí, al tradicionalito. Sí. Ok. Esto es una semilla y una palma que se llama nuez de cacay. Parece una piedra. Es durita, la semilla está por dentro. Esa se cultiva mucho en el Tutubayo, en el Amazonas, en el Chocó. Y esto es un cacao que le llaman macambo. Macambo, que también tiene que ir de la fina con ese nombre, ¿no? Lo llaman el real chocolate blanco, porque es un cacao más gordito, macambo, maracao, y es literal, se le saca el musílago y esto se puede comer así. ¿Eso se puede comer así? Sí, sí, sí le pruebe eso. ¿Eso se puede comer así? No, mentira, no, es que me interesa... Pero con la casca. No, así ya, adentro ya está listo para comer. Esta es la veneno, ¿cómo la yuca? No, no, no. Bueno, por cierto, es así. Fruto seco. ¿A qué te sabe? Bueno, si usted estaba esperando por la chocolatina, no, 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 no. Delicioso. Pero sí, es un poco pensarnos como toda esa agrodiversidad del territorio colombiano y cómo podemos acercarla a las personas, al consumidor, y también por eso nuestro trabajo pedagógico y gastronómico de cómo hacer conocer esa agrodiversidad del territorio colombiano. Ustedes tienen que hacer esa escuela precisamente porque lo que decía ahorita, muy en broma, pues también es muy en serio. La gente dice, no, pero ¿para qué ese frijol? Si el frijol cargamanto ya lo ha hecho toda la vida, darse la oportunidad de experimentar estas nuevas cosas que sin lugar a dudas también traen unos beneficios en cuanto a salud y todo esto, pues podríamos decir que todo esto tiene unos beneficios diferentes y a veces hasta mejores. No, y además porque también como aquí en el parque, pues también en nuestras casas cercanas, tenemos un montón de árboles que dan unos frutos que no conocemos y se convierten, pues como en un desecho orgánico, pero no lo tratamos o no trabajamos con él. Es un poco como la berenjena, que la berenjena es una verdura que hemos dicho como, ay, berenjena, y mentiras que se pueden hacer cosas muy deliciosas. A mí una vez me dieron berenjena asada. Vamos a asar una berenjena y yo, oíste, no tenés una punta de anquita o algo, pues como... Y sabes que la hicieron, no le tenían nada de fe y ganaba. La lasaña de berenjena es... Y es una verdura que es un juez que la vemos muy frecuentemente en nuestros mercados, incluso en el barrio no sabemos cómo. Una vez con las doñas, pues fue muy particular, porque, claro, Néstor les enseña varias recetas, porque también una de las metodologías que emplea es un solo alimento, muchas maneras de cocinarse. Y cómo diversificar el alimento en las casas. Ah, ok. Como el mismo mercado. Dentro de esos procesos que hacemos con las doñas, son procesos que hacemos en los barrios, con relación a la cocina, al alimento y la memoria. Vení, yo tengo una pregunta. Esto que estamos viendo acá, lo digo es porque, por ejemplo, con el tema de ser vegano, mi esposa ha intentado ser vegana muchas veces. Sí. Eso ha sido casi causal de divorcio, porque a mí me encanta la carne. O sea, pero cuando empezamos, nos empezamos a dar cuenta que había muchos productos muy costosos. Que no decían, hombre, pero qué rico, pero esto es muy costoso. Esto, en cuanto a lo tradicional, es un poquito más elevado, es más barato, es igual, o es más caro porque tiene más beneficios. No, yo creo que es un poco más, es como igual, o un poquito más caro. Hay que a veces quitarse como el imaginario también como de algunas cosas, de dónde se compran especialmente, porque también un poco es pensarse en dónde estamos comprando las cosas por temas de costos. Y Medellín tiene un montón de proyectos que le llevan la comida a su casa directamente desde los campesinos. Entonces, también eso es muy importante. Hay cosas, y son temas de envíos, porque estas, algunas cosas vienen de otras regiones. Ajá, ok. Entonces, el tema de envío es un poco más complicado, pero hay proyectos que usted compra por internet y le llegan a la casa. Ok. Entonces, hay una facilidad. El tema de beneficios, yo creo que tradicionalmente o culturalmente el frío del cargamento ha marcado una historia en Medellín y en Antioquia, pero el hecho de empezar a probar, a conocer, a hacer ese ruidito, como de, mirad, si Colombia tiene más de 300 papas, Colombia tiene maíces. Entonces, aquí en Río Negro se están cultivando un montón de mazorcas, rojas, moradas. Entonces, hay una preocupación por eso, y es entender, y es como el papel de nosotros, de otros proyectos, de restaurantes, de colegas, un poco de sensibilizar, reivindicar y resignificar como todo es esta gran despensa para que en las casas empiecen a llegar a otra serie de alimentos. Eso te quería preguntar, ustedes han sido abanderados de este movimiento de Slow Food, pero nosotros desde la casa, ¿cómo podemos implementar y unirnos al movimiento? ¿Cómo lo hacemos a la hora de mercar, por ejemplo, para ser más conscientes de esa cadena de producción de la que hablábamos al inicio? Saber dónde mercar. Ok. Plaza de mercado. Por ejemplo, a mí me encanta comprarle los aguacates a una persona que los vende en la esquina de mi casa. ¿Eso puede estar dentro del movimiento? Sí, claro. Porque es que igual es un poco entender el poder que tiene el alimento y también como esa cadena de valor. Relocalizar los alimentos, saber que yo se los compro a este señor, saber que yo le compro esto a Pepita Pérez, a María, a Pedro. Eso hace parte también de las familias, hacer esa conciencia, esa importancia que tiene el campo, la cultura, el territorio y la mesa. Mover la economía. Y empezar a mover como esa economía y que no solo se queden las grandes industrias y los monocultivos, sino también empezar a pensar y cómo las familias se acercan a este movimiento Slow Food o más allá del movimiento, sino acercarse o generar esa conciencia del alimento, saber dónde estamos comprando, a quién le estamos comprando y no solamente comprar, sino comprar, sino poder entender toda esa línea que tiene el alimento. Me encanta, me encanta ese tema. Mire, a mí... ¿Cómo, amor? ¿Cómo? 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 Ah, me está hablando otro uño. Que sí me lo compro. Mire, y esto, por ejemplo... Yo con mucho gusto le voy a comer. Alejo, amor, soy. Por si le quiere echarle esto. Echale, por favor. En San Cristóbal... ¿Qué es eso? ¿Qué le vas a echar de brevas? No, dulce de rudibarbo. Oígame. Eso es un dulce, el rudibarbo es un tallo, es muy común en Europa, eso, pero por ejemplo, Santa Elena, San Cristóbal, cultivan mucho rudibarbo. Y son árboles que no los usamos, que los dejamos aquí, que tienen todo su lugar. No, que tienen todo su lugar, pero también nos lo podemos alimentar. Ahorita, como te decía, entonces una de las doñas, por ejemplo, con la berenjena, le dice a Néstor, profe, ya mi esposo solo quiere comer berenjena, dice que le sabe más rico que la carne. Pero era porque era un sabor distinto, entonces mira que eso es un tallo de un árbol que lo tenemos aquí cerca. Sí, yo creo que la clave es atrevernos a probar cosas nuevas, abrir la mente, salirnos un poquito como de ese molde que hemos tenido y con el que crecimos, pues porque a todos nos levantaron a punta agua, panela y fríjoles, pero hay otras opciones también saludables y podemos apoyar a un montón de personas que trabajan en el campo y llega la comida hasta nuestra casa. ¿Dónde los podemos encontrar si queremos aprender más del tema o si queremos participar de los talleres? Hay que seguirnos, pero ya. Sí, mire, para seguirnos a nosotros, y antes iba a decir, con todos estos proyectos que preguntabas dónde hay que comprar, pues ahorita también el Instagram y las redes sociales ayudan un montón. Entonces muchas de estas iniciativas, pues si ponemos alimentos, si ponemos en el Instagram, vamos a encontrar de estos proyectos que Néstor nos hablaba que nos llevan el alimento a casa. Y ahí en el Instagram también estamos nosotros, como Gastronomía y Territorio y como la Casa del Alimento, dos espacios, porque ha sido pues un proyecto de la Casa de Alimentos, el taller que acoge a Gastronomía y Territorio, y ahí constantemente pues estamos como dando información de nuestras actividades, de las investigaciones, de las preguntas, en la página web y en Belén. Belén Granada por el momento, cerca del Parque Belén, Belén Rosales, Labureles, estamos hasta junio, y en junio ya la Casa del Alimento se va a la floresta a una cuadra del parque como un espacio cultural dedicado a la cocina, al alimento, a la investigación, a la formación y a la creatividad. Te digo que esto es un buño de los matadores. Qué delicia, ya no voy a comer otro.